El tema de hoy, el uso de los fuegos artificiales, como les decíamos al principio, pues llega navidad también el uso de los fuegos artificiales, pero lamentablemente los accidentes. Para ello hemos invitado a Evelyn Terán, quien es bombero universitario, licenciada en emergencia prehospitalaria y a Helio Pimentel, bombero universitario, director de EPSICA, consultora en seguridad y salud ocupacional. Bienvenidos, gracias por estar acá y acompañarnos el día de hoy aquí en Soluciones a hablar sobre este tema tan interesante y además apropiado para la fecha, porque pues ya estamos por celebrar la Navidad y también el recibir el próximo año 2017. Esas dos fechas donde escuchamos una gran cantidad de fuegos artificiales para celebrar. ¿Pero qué son estos fuegos artificiales? Muy bien, Helene. En primer lugar, gracias por tu invitación. Los artefactos pirotécnicos, que es el nombre adecuado o técnico que se le debe dar a este tipo de dispositivos, lo que conocemos comúnmente como fuegos artificiales, las cebollitas, las luces de bengala, los cohetones, los bin laden, tumbarranchos, matasuegras. No se rían por allá con lo de matasuegras, que hay algunos que no quieren mucho a la suegra. Y le dan ese nombre porque es el más ruidoso. Bueno. Probablemente. ¿Ah? Probablemente. Probablemente, dice Eveline. Lamentablemente se supone que es algo que usamos para divertirnos o para hacer más alegre la Navidad y muchas veces, lejos de divertirnos o de alegrar la Navidad, es luta en la familia y generan incendios, daños, pérdidas y es lo que no se quiere, precisamente. ¿Cuáles son esos artefactos pirotécnicos más usados en esta época? Bueno, afortunadamente en los últimos años ha habido bastantes regulaciones en cuanto a la venta, la comercialización. Han sido dispuestos algunos sitios específicos, como lo que llaman el poliedrito y son sitios que deben estar permisados además por los bomberos, cumplir con la parte de seguridad, tener sus extintores, etc. Una de las cosas más importantes es la campaña y concientización a los usuarios. Eduardo Villarroel, que va a hablar ahora, más adelante, siempre sostiene en el no uso, es lo que él recomienda. Yo digo que quizás eso es un poco... ¿Te me estás adelantando lo que va a decir Eduardo? Bueno, ya él lo dirá, pero yo digo que quizás es como que un poco tajante y quizás es contradictorio decir, bueno, sugerimos el no uso, pero si lo van a usar, háganlo con mucha precaución, con mucha conciencia. Siempre se dice que sea en ayuda de un adulto o con la compañía de un adulto. Y una de las cosas más comunes es que son los adultos los que le compran y le dan a los niños, a los jóvenes, este tipo de artefactos. Justamente hablábamos del tema de, ahí deben haber algunas medidas, un sitio en específico donde comprarlo, pero es inevitable, lamentablemente, puede ser que se consigan por otros medios o en otros sitios. ¿Qué es lo que debería tener ese padre, esa persona que va a comprar esos artefactos pirotécnicos en un lugar? O sea, ¿cuáles son esas medidas preventivas, Evelyn? Bueno, como ya lo dijo el compañero, nosotros recomendamos el no uso, pero es inevitable. Entonces, lo que se recomienda es que no solo acompañen a los niños, sino que sean ellos los que activen ese artefacto para que los niños solo los observen si es la manera distractiva que tienen para ese momento. También decirles que es un elemento que les puede producir daño tanto a quien lo activa, como a las personas que se encuentran a su alrededor. También hacer otras recomendaciones con respecto a que podemos quizás omitir el uso de estos artefactos y realizar otras actividades que no sean estas. ¿Cuáles son los más usados, los más comunes en el país? Bueno, los más usados son la llamada cebollita, digamos que es uno que pareciera inofensivo. La cebollita es ese que es un papelito que parece cebollita y internamente son varias piedritas y al lanzarlo contra el piso, él estalla. Pero muchas veces es precisamente el que es el ignitor o el que inicia la reacción al caerse, al recibir algún golpe. O han pasado accidentes como que los niños muchas veces lo sacan y yo no sé si tú has tenido oportunidad de ver ese tipo de dispositivos, pero ellos vienen en una bolsita con acerrín. Eso tiene precisamente ese fin de que entre ellas no choquen y no vayan a generar la ignición. En algunas ocasiones los niños se lo sacan de la bolsita y lo colocan en su bolsillo sin ese acerrín y se le han activado en los bolsillos. O como te digo, al estar en una misma caja o en una misma bolsa con otros artefactos pirotécnicos, estos son los elementos que al recibir el golpe inician la reacción para que los otros comunes como los foforitos, los foforitos pequeños o los cohetones, de hecho digamos que esos son los que fueron bastante regulados en los últimos años, los que generan algún tipo de explosión mayor. Pareciera que son los más dañinos, de hecho debemos recordar hace unos años cerca de la esquina Pajaritos en la avenida Universidad una camioneta llena de artefactos pirotécnicos, de fuegos artificiales, una serie de personas incluso fallecieron y quedaron calcinadas internamente. Entonces tú hace rato mencionabas, porque debemos ver dos partes, el usuario final y el que lo comercializa. Ya dijimos que hay un mercado que es legal, que está permisado, que es cierto tipo de venta. Medidas de seguridad necesarias. Exactamente, hay una serie de medidas de seguridad. El mayor problema representa los que digamos que de forma clandestina o en su casa, en muchos casos, los almacenan y los venden sin ese tipo de medidas de seguridad e incluso a menores de edad, etc. Entonces están esas dos vertientes que debemos atacar desde el punto de vista de seguridad. El que los comercializa, distribuye, vende, etc. Y el que los usa o los opera como usuario final. Los dos están igual expuestos a un gran riesgo. Desde este punto de vista, entonces, y retomando tu pregunta, las luces bengalas también parecieran inofensivas, pero yo mismo de niño, una vez fui víctima de un, digamos que, incidente con este tipo de artefactos, porque uno enciende una y le parece divertida. Y bueno, después uno dice, bueno, ¿qué pasa si pongo dos, tres, cuatro, hasta que llegó un momento que yo me quemé y mi reacción fue soltarlo? Que son estas llamadas estrellitas. Estrellitas o luces bengalas. Estas son una de las más comunes que, de hecho, se las dan a los más pequeños de la casa por lo llamativo, que es cuando emiten luz. Ella es como un alembrito, la cual tiene la pólvora en la parte superior. ¿Qué pasa? Al encenderla, es bastante llamativa, casi siempre la mueven. ¿Qué pasa? Se la entregan a varios niños en grupo. ¿Qué pasa? Casi siempre empiezan los accidentes cuando las pegan en las prendas de vestir. Entonces, por allí ya se generan incendios directamente encima de una persona. También cuando las pegan a los brazos de otros compañeritos jugando. Entonces, ya vemos que la damos quizás porque la vemos como menos inofensiva, pero son una de las que propician mayores emergencias. Hay una común, solo, ya nombrábamos y nos reíamos por el tema del nombre, los denominados matasuegras, que son, pues, llamativos en la gente, común en la gente por el estruendo que hacen. ¿Cuál es el riesgo del uso de este tipo de artefactos? En general, lo que son pinocho, tumbarrancho, matasuegra, vinlan... Pinocho no lo había escuchado. Sí. Pinocho porque ese es como un arisoncito, precisamente. Como un cono. Un can, un tipo cono. Suelen generar una gran explosión y pueden incluso hasta romper vidrios. Incluso en... Bueno, nosotros somos bomberos de la Universidad Central de Venezuela y eventualmente han sido utilizados con fines dañinos de atentar contra una instalación. Las precauciones son básicamente las mismas en todos para que eviten la ignición. Pero obviamente al ser una explosión, en algunos casos pueden generar más daño. Pero fíjate que los que parecen hasta más inofensivos, hay uno que ya se ve poco, pero que llaman saltaperico, que es una pastillita azul que viene en la hoja, uno lo raspa con el pie y ese genera como... No sé si... Por eso, bueno, se llama saltaperico. Hay el caso de un niño o un bebé en el estado Zulia que lo ingirió. Un bebé muy niño parecía, a lo mejor, pensó que era una pastillita, algún caramelo, algún dulce, y se murió intoxicado en el hospital porque la mayoría de estos productos tienen no solo pólvora, sino que por lo menos el caso del saltaperico tiene fósforo y el fósforo es tóxico. ¿Todos tienen ese alto nivel de peligrosidad? Bueno, quizás en mayor o menor potencial con respecto a las cantidades que contenga el artefacto, pero vamos a tener que también tenemos afecciones auditivas, y no solo en los humanos, también en las mascotas, ellos también son afectados por este tipo de artefactos y por ser seres que tienen vida, también son importantes. Y vamos a ver que estas temporadas son fatales para las mascotas del hogar, sobre todo a los caninos. ¿Cuáles son...? Bueno, ustedes recomiendan no utilizar ninguno, pero es inevitable que el venezolano no celebre el fin de año con los artefactos pirotécnicos. ¿Cuáles son esos, digamos, más recomendables por ustedes usar? Eso me lo van a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que pueden participar a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, arroba solucionesGB. Ya volvemos. Uso de los artefactos pirotécnicos, el tema que estamos tratando el día de hoy acá en Soluciones. Ustedes dicen que no usarlos, pero es inevitable. El venezolano no pasa un 31 de diciembre a la medianoche sin, pues, escuchar un artefacto pirotécnico. Además, es lo que da la señal de que está finalizando el año y que está entrando un año nuevo. ¿Cuáles son esos más recomendables, entre comillas, usar? Bien, en general, los prohibidos, como te decía hace rato, son los que tengan mayor índice de explosividad o de carga detonante. Como, por ejemplo, hablábamos del matasuegra, que está demostrado que tiene aproximadamente 150 gramos de pólvora negra comprimida. Y, además, cuando, sobre todo el niño, el chamo, tú dices que el adulto también, y ciertamente los adultos también muchas veces, se ponen a inventar queriendo tener un poquito más de diversión, pareciera. Y pasan cosas como que los desarman para sacar la pólvora y empiezan a manipularla o a incenderla a sí mismas, que la ponen en una botella, adentro de un tubo, cosas por el estilo, y ya ahí se hace más peligroso todavía. Yo no quisiera recomendar alguno en especial, pero ciertamente podríamos decir que lo que hablábamos de las estrellitas o luces bengalas, con precaución, podrían ser usadas de alguna manera. Igual que la cebollita, los foforitos ya es un tema un poco más complicado. Y siempre, a pesar de que el sentido común es el menos común de los sentidos, hay cosas que parecen básicas. Por ejemplo, si tú encendiste el artefacto y te retiraste, y en un tiempo corto no se ha activado, espera un rato más, porque muchas veces es que ese dispositivo a veces está húmedo, pasó mucho tiempo en alguna aduana, en el transporte marítimo, etc., y va a tardar en ser activado y no que está mal, simplemente hay que esperar. Igual, por ejemplo, lo que llaman los bombeadores, que son unos cilindros de cartón que van lanzando unas bolas de fuego de colores, es importante leer la cantidad. Eso es medio mito, lo de moverlo. De hecho, hay que tener cuidado con eso de moverlo, porque puedes más bien perder el control y lanzarlo hacia un sitio que no estaba. Ahí hay que estar pendiente, entonces, de no lanzarlo a una ventana abierta, de no lanzarlo hacia una tela, algún árbol que esté seco, cosas por el estilo. Y ver, antes de activarlo, cuántas detonaciones tiene él, y tener un control, irlas contando. Es de 10, bueno, contar que hubo las 10. Porque hay veces que se tardan entre ellas, al haber 3, 4, 5, la persona siente que hay una secuencia o una continuidad y dice, ah, ya terminó, porque esta es más larga. Y no resulta que ahí faltaba una, dos o tres detonaciones. ¿Cuán peligroso es cuando vivimos en un edificio y los lanzan por los balcones, Evelyn? Bueno, muchísimo, sobre todo porque la familia venezolana tiende a decorar con muchas cortinas, telas y todo esto. Entonces, estos accesorios son los primeros que se van a incendiar. Y bueno, de allí la propagación del incendio puede ser en toda una habitación o en toda la casa. Entonces, vamos a tener que es muy peligroso. Elio, el uso de los fuegos fríos, ¿qué son o cómo son? Bien, hay una serie de tecnologías que cada vez se pueden usar más, ¿no? El hecho, por ejemplo, y quería conversar también no solo de los fuegos artificiales, sino que también Evelyn acaba de decir algo bien importante en el caso de las Navidades, que no es solo los fuegos artificiales, sino que se incrementa, por ejemplo, la carga eléctrica. Y entonces vemos que empezamos a instalar el arbolito, el pesebre, el nacimiento, un faro, un reflector. Y como te decía, aumentamos esa carga eléctrica. Y muchas veces los medios dicen que un gran porcentaje de los incendios son causados por cortocircuitos. Y en realidad no son por cortocircuitos, son por sobrecargas eléctricas, porque agarramos una misma toma y empezamos a conectar 20, 10, 15 extensiones. En algunos casos incluso esas instalaciones tienen unos fusibles. Se daña ese fusible y lo puentean, como dicen coloquialmente, con un papel aluminio o con los papelitos que traen las cajetillas de cigarrillos, violando el dispositivo de seguridad que tiene ese. Entonces, digamos que también como medidas de seguridad genérica, en función de lo que decía Belín, es importantísimo cerrar las ventanas y vamos a salir de la casa, del apartamento. Nos acostumbramos a justamente el arbolito, el nacimiento, o cualquier otra decoración navideña que tengamos en la casa y que tiene estas luces, dejarlas prendidas todo el día, toda la noche. ¿Cómo debe ser ese encendido de esas luces de Navidad? Lo ideal es que esté desconectado mientras no estamos en la casa y por supuesto a día, porque la emisión de luz no es la más apropiada, no es lo más llamativo. Encenderlo solo en el tiempo que estemos en el hogar. Otra cosa, como dato importante, desconectar absolutamente todo. También la selección de las luces que nosotros utilizamos tanto para el arbolito como la decoración del resto del hogar. Vamos a tener que, tenemos acá las tradicionales que son las que tienen un filamento, ellas generan mayor, necesitan mayor energía, entonces por eso suben las temperaturas y como su base es de plástico, tiende a deteriorarse más rápido y es allí donde se generan inicialmente los cortocircuitos. Entonces quizás ahorita, quizás con un poco más de tecnología, tenemos las de LED, que son más resistentes, tienen mayor seguridad con respecto a los materiales de la cual están conformados. Además que cuando decoramos esas luces están expuestas a cosas plásticas, adornos plásticos o adornos de cartones. La selección del arbolito también es importante porque tenemos el sintético y tenemos el natural, entonces vamos a ver que el natural con la resina es mucho más volátil a la hora de incendiarse. El de plástico también lo va a hacer, pero dura un poco más de tiempo. Tenemos pendiente el tema de los fuegos fríos. Fíjate que eso que ella acaba de decir es interesantísimo. La ABC, pensamos que nos va a salir más costoso adquirir unas luces de LED, pero realmente es una tecnología que es mucho más segura, pareciera más costosa, pero a la larga es una inversión porque va a durar muchísimo más. Si la cuidamos, las luces de LED nos pueden durar varias navidades en vez de una sola. Y lo otro, lo del arbolito. El arbolito, la gente muchas veces no lo sabe, pero los pinos tienen una resina que es altamente inflamable. Por eso los arbolitos, sobre todo ya en la época de enero, finales de diciembre, que ya la gente lo tiene instalado desde hace un mes aproximadamente, es un gran peligro. Pero no crean que los arbolitos de plástico no se incendian. Hemos ido a incendios. Yo recuerdo uno que fuimos en la Florida de un incendio de un arbolito plástico, porque exceden las instalaciones, etc. Y también complementando lo que decía Belín, no solo el tema de seguridad, sino que también el ahorro energético. Entonces realmente tiene sentido tener el arbolito prendido toda la noche en una casa donde ni siquiera es que lo está viendo alguien. Claro. Creo que, y eso sí es importante, y si hago un llamado a la gente a que vamos a usar nuestro arbolito, nuestro pesebre, no perdamos nuestras tradiciones tan bonitas, pero en horarios restringidos, lógicos, razonables, donde tiene sentido utilizarlo. Además es el lugar donde los vamos a colocar, ¿no? Por supuesto. Claro. De hecho, fíjate una cosa también importante. Hay que ver cuántas personas tienen un extintor en su casa. ¿Cuántos tenemos una alarma contra incendios? Es más, estoy haciendo un ejercicio mental de tu casa. De mi casa. Con gusto te podemos hacer una inspección y te podemos asesorar. Por favor. Fíjate una cosa, que muchas veces los incendios, en la gente en los incendios, la mayoría de las personas que fallecen no mueren quemadas, mueren asfixiadas. Asfixiadas. Por la gran cantidad de humo, sobre todo cuando estamos hablando de materiales sintéticos. Y una de las cosas es que instalando un detector de humo, que incluso venden uno, que simplemente tú lo pegas en el techo y le pones una batería de 9 voltios y te encargas de una vez al año cambiarlo nada más. Ok. Y eso de manera precoz al iniciar el conato de incendio, aunque tú estés durmiendo, eso emite una alarma bastante audible, lo suficientemente como para despertarte. Y acuérdate, es el combo completo, no puede ser solo la alarma. El extintor. El extintor. Lo vas a usar para apagar inmediatamente tu arbolito o tu nacimiento, lo que sea que se encende en caso. Y que te va a servir no solo para eso, sino durante todo el año, para cualquier tipo de conato de incendio que haya en la casa. Buenísima recomendación. Y además, es parte de las soluciones. Y a todos nuestros televidentes muy pendientes con esto, por favor, hagan el ejercicio ahorita de cuántas luces tienen conectadas en un mismo enchufe. O a lo mejor, si tienen un extintor o no lo tienen, vaya corriendo a buscarlo. Solo para prevenir. Vamos a hacer un corte acá en Soluciones. Ya regresamos con mucho más. Estamos hablando sobre los artefactos pirotécnicos. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram, arroba solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral soluciones pirotécnicas. Ya regresamos. Continuamos. Acá en Soluciones se llegó la Navidad. Ya estamos por despedir el 2016. Ya está por llegar el 2017. Y, por supuesto, los artefactos pirotécnicos son muy usados. También el riesgo de accidentes, lamentablemente, aumentan en esta época. En esta parte del programa vamos a darle la bienvenida a Eduardo Villarroel, abogado y docente en Administraciones de Desastre. Agradecerle también a Evelyn Terán, bombero universitario, licenciada en emergencia prehospitalaria, quien estuvo con nosotros durante los dos bloques anteriores. Es interesante toda la información que nos pudo ofrecer en estos minutos acá en Soluciones. Eduardo, los accidentes pues aumentan en esta época. Sí. ¿Cuáles son esos más recurrentes, esos accidentes más recurrentes en esta época navideña, lamentablemente? Sí, bueno, por supuesto, volviendo al tema de los fuegos artificiales, principalmente los incendios, lesiones directas con los fuegos artificiales, bien sea por quemaduras, bien sea por ingestas o por asfixias, o por varios motivos directamente con los fuegos artificiales. También tenemos problemas con accidentes de tránsito, en las celebraciones las personas se exceden con el consumo de alcohol y suelen generarse en fechas sobre todo cercanas al 24 de diciembre o al 31 y 1 de enero, en esas fiestas con los excesos y salimos a celebrar, felicitar a la gente, a ver a mi mamá a las 5 para las 12 y terminan teniendo fuertes accidentes de tránsito. Los bomberos estamos bastante ocupados en esos momentos, sobre todo en esas situaciones, tanto 24 como 25, 31 y primero, porque aumentan bastante tanto los incendios como los accidentes y los accidentes de tránsito producto de la ingesta de alcohol. También la violencia se incrementa, pareciera mentira, pero está bastante relacionada también con el alcohol. Comienzan en celebración, fiestas y terminan peleando y bueno, tiros. Claro, ¿cómo estuvo el índice de accidentes con artefactos pirotécnicos el año pasado o en años anteriores? ¿Cómo fue ese balance? Precisamente de eso iba a hablar con respecto a los años anteriores y que Eduardo dice de la ocupación que tenemos los bomberos en fechas cercanas al 24, 25, 31 y primero, que yo tengo ya aproximadamente 5 años haciendo guardia el 31 de diciembre los bomberos. Y hace unos 3 años se pusieron de moda los famosos globos del deseo. Y hablando de las cosas que nos han pasado en los últimos años, ciertamente hemos tenido eventos en caucheras, en apartamentos, por lo que hablábamos, que dejan la ventana abierta y entra un cohetón o cualquier artefacto. Muchas veces incluso los niños los lanzan. Pero con el tema de los globos del deseo, incluso no significa una quizás discusión con una gente que los vende, que los comercialice, etcétera, porque insisten en que su producto es 100% seguro, etcétera. El producto puede ser muy seguro intrínsecamente, pero tenemos que ver que eso es más usado y más utilizado en países donde hay nieve o donde es mar y no hay la posibilidad de que eso caiga en un matorral, en un monte seco o en un árbol, en un tendido eléctrico, como lo es aquí en la ciudad de Caracas. Claro. Uno de esos 31 de diciembre que me tocó hacer guardia en los bomberos voluntarios de la Universidad Central de Venezuela, acudimos a un llamado en las acacias, en el cerro, en la montaña, un globito del deseo se quedó enredado en una mata y se incendió. Y se incendió toda la vegetación y estaba amenazando con las residencias que están ahí. Y nosotros quizás en vez de estar haciendo nuestro compartir a las 12 con los compañeros de guardia, nos tocó recibir el año gracias a personas que piensan que eso es un deseo, que es algo bonito y termina más bien siendo como algo inescrupuloso porque no se dan cuenta del peligro potencial que significa también el globito del deseo. Justamente, Elio, tú has mencionado el tema de las guardias para los bomberos y nosotros aquí en Soluciones queremos agradecer esa labor que hacen los bomberos, todos los cuerpos de bomberos de nuestro país porque sabemos que esas guardias son sagradas. Igual para los médicos y para los periodistas también. Estamos atentos a lo que pueda ocurrir en esas fechas. Lamentablemente, pues, arriesgamos o tenemos que... No estamos con la familia ese día, pero pues hay que sacrificar. Sacrificamos ese tiempo con la familia para estar allí trabajando por los ciudadanos, pero sobre todo ustedes, los bomberos, están allí dispuestos para salir corriendo cuando nosotros en casa cometemos alguno de estos errores, alguna de no prevenimos o no tenemos las técnicas necesarias para usar este tipo de artefactos pirotécnicos. Justamente, ¿cuáles son esas recomendaciones? ¿Cómo debemos usar la estrellita, el tumbarrancho, la cebollita y cualquier ese poco de nombres que se le ponen a esos artefactos? Sí, como él le había dicho anteriormente, yo soy sumamente severo y estricto con eso. No usarlos. No uso de fuego artificial. Mira, fuego artificial es un artificio que te genera un instante de un placer sonoro y visual quizás, pero ni siquiera medibles en segundos, es dura quizás apenas un pequeño instante, que son bastante costosos y que de hecho parte del dinero que pudo haber sido empleado para comprarle mejores obsequios a tus niños, comprar comida, comprar ropa, sobre todo en época de crisis. Comprar comida en este momento. Por eso, en estos momentos tan complicados y lo inviertes en algo que va a explotarse o que se va a perder en fracciones de segundos y que también tiene un potencial de peligro que puede generarte una pérdida bastante cuantiosa, no solo material, sino también hacia la persona o hacia tus propios hijos. Y comenzamos siempre con las recomendaciones como, ¿por qué no tiene que estar un adulto cuidando a los niños cuando juegan con esto? Y los adultos tampoco están entrenados para ello. Y entonces tenemos a una persona sin entrenamiento cuidando a un niño y la verdad es que los resultados son bastante dañinos. Siempre comentan, oye, la estrellita es bastante inofensiva. Son casi 2.000 grados centígrados que tiene, o Celsius, que tiene una estrellita y que puede generar un daño bastante grande tanto al niño como quemar o alguna otra cosa. Justamente, ¿cuál es el nivel de pólvora que tienen estos artefactos? ¿Cuál es el que tiene mayor, cuál es el que tiene menos? Bueno, de hecho hablábamos hace rato del fuego frío y que pareciera inofensivo por su nombre. Porque se pueden usar en sitios cerrados, ¿no? Dicen que, o algunos los usan en sitios cerrados, pero igualito tiene su carga de pólvora y parece como una lluvia o como un volcán que va saliendo. Se usa mucho en espectáculos, en tarimas, etcétera, pero incluso los vemos hoy en día en cumpleaños. Entonces, no solo se limitan a épocas navideñas, sino que lo usan en la torta para el cumpleaños. Y hemos visto cosas como que le quema el cabello a las personas, se ha quemado el cielo raso o el techo raso o algún otro elemento combustible en la cercanía. Entonces, por muy fuego frío que suene el nombre, igualito representa un peligro. Desde el punto de vista de carga, la cebollita digamos que es prácticamente lo que menos tiene. Hay algunos artefactos que usan, que también los venden, que se usan como un mortero llaman, que es un tubo metálico cilíndrico y es una esfera con una mecha bastante larga forrada en papel y eso se mete en el tubo y lo ponen y tiene dos explosiones. Una primera que sale y otra luego en el cielo o en el aire. Incluso eso semeja más a los fuegos artificiales de espectáculo que se ven en plazas, ese tipo de cosas. Y hay gente que los compra de manera particular y los usa como decía Eduardo sin tener ningún tipo de entrenamiento o de medidas de precaución. Digamos que esa es la gama del menor al que mayor potencial tiene, pero como mencionamos hace rato, el matasuegra tiene aproximadamente 150 gramos de pólvora negra, que es la que más comúnmente se utiliza. Se utilizan óxido de cobre, de diferentes materiales para darle la coloración, etc. Y que es importante también recalcar que además son tóxicos. Entonces si un bebé llegara a ingerirlo porque le parece un caramelo, le parece llamativo, también tiene esa repercusión de la toxicidad del elemento o del artefacto. ¿Cuáles son las zonas en Venezuela que hay mayor concurrencia de este tipo de accidentes en Navidad con los artefactos pirotécnicos? Sí, generalmente las ciudades, las ciudades grandes tipo Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona, Monaga, son donde sucede con mayor frecuencia. Pero también hay incendios en pueblos o ciudades más pequeñas, incluso ciudades medianas tipo Comaná, tipo Carupano, pero también en pueblitos pequeños. O sea, yo creo, por eso insistimos en no uso y vuelvo a insistir en ello. Fíjate que para mí o desde mi perspectiva, la idea de que es casi imposible que en Venezuela no se use, yo creo que tenemos que reprogramarla y hacer que sea un evento hecho por instituciones de Estado o privadas, pero que es lo que hacen generalmente en otros tipos de países con mayor control de esto. ¿Qué es solo el Estado el que lo hace? El Estado, la alcaldía o un evento privado, la fiesta. Eso, empresas privadas, que también tienen empresas privadas, que tienen la capacitación, la permisología. De hecho, es lo que hacen por lo menos en los Juegos del Estado de Béisbol, donde por supuesto no puedes dejar de hablar de los gloriosos Leones del Caracas. Yo te apoyo. Pero que por lo menos cuando los Leones del Caracas es un club en el Estado Universitario de Béisbol de la Ciudad Universitaria, y ellos ganan, ellos tienen una empresa privada que son especialistas en ese tipo de show. Claro. Es más bonito, es más entretenido. Más atractivo y de seguro. Sí, es más, obviamente muchísimo más seguro. Y los espectáculos siempre son bastante más representativos de lo que tú quieras, siempre son más atractivos. Claro, de hecho, Eduardo habló de las principales ciudades, pero precisamente en las principales ciudades es donde hay más control. En zonas muchas veces retiradas, rurales, por ejemplo, por allá, Emanuel nos está hablando del caso de Machique, o en zonas que están, digamos que distantes, han ocurrido eventos, como incluso vimos recientemente cosas que digamos que no están relacionadas directamente con la Navidad o con el uso de artefactos pirotécnicos, pero sí con este tema que estamos tratando en el día de hoy, como una explosión que hubo gracias al gas en San Cristóbal, hace menos de una semana, el sábado 3 de diciembre, en horas de la mañana, porque una persona de forma inadecuada, no técnica, manipuló las instalaciones de gas de su calentador y cambió el suministro externo porque había fallado y puso adentro de su apartamento una bombona de gas, instaló su gas y resulta que dejó la conexión de la cometida desconectada y cuando nuevamente recargaron el gas hubo la fuga de gas y esto representó una gran explosión. Igual que recientemente en un transporte público hubo un cilindro de gas que estalló, tuvo una falla catastrófica del contenedor se llama, el estallido que ocurrió adentro de un transporte de pasajeros y que incluso tengo entendido que le amputó las piernas a uno de los pasajeros. Justamente, y pues Elio ya comentaba el resultado de estos accidentes lamentables, ¿cuáles son esos resultados de ese mal uso de este tipo de artefactos pirotécnicos? Por supuesto, empezamos con la vida, muchas pérdidas de vidas humanas en esta época, que es lo más lamentable, enlutamos nuestras fiestas y tratando de hacerlas más divertidas, yo creo que por eso hay que ser bastante responsable con eso y evitar el uso de fuegos artificiales. Pero también tenemos accidentes de tránsito. Mira, en Venezuela hubo en el año 70, si mal no recuerdo, uno de los peores accidentes. No sé, yo no había nacido. Con fuegos artificiales, si no. Tú tampoco, no me queda la menor. No estaba pequeño. Con un cohetón que cayó en una cuna y el daño que se le generó a la bebé fue una quemadura aproximadamente del 90 y tanto por ciento de su cuerpo. La mujer está todavía viva, hay buenos documentales, sobre eso, fue atendida, debe estar aproximadamente como de mi edad. Y cuando ve la historia de ella, se da cuenta de que realmente no vale la pena utilizar fuegos artificiales. Nos queda como enseñanza. Sí. Vamos a hacer un corte. En la próxima parte, ¿cómo actuar cuando estamos frente a un lamentable accidente con los artefactos pirotécnicos? Recuerden ustedes también, si no pudieron ver alguno de nuestros programas y está interesado, visite nuestra página web www.globovision.com. Se va a meter en la sección de programas, luego soluciones y allí los va a encontrar todos. Ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones. Les había dejado una pregunta al aire. ¿Cómo actuar cuando estamos frente a un accidente como este? Sí, bueno, en principio, por eso insistimos tanto en no uso, porque los bomberos generalmente en esa época estamos bastante atareados, o sea, tenemos muchos problemas, bastantes situaciones de emergencia, accidentes de tránsito, como les comentaba, y el nivel de respuesta se ve un poco mermada también, porque se ve saturado el servicio. Igualmente pasa con hospitales y este tipo de cosas. Yo creo que lo mejor es no usarlo para evitar este tipo de hechos, ¿no? Él iba a comentar algo de qué hacer. Sí, bueno, algo parecido. Pues siempre insisto en que la mejor forma de responder a una emergencia es evitar que suceda. Y la prevención es clave, es fundamental. Entonces, sí, quiero puntualizar y focalizar que si vamos a salir de la casa, desconectemos todos los artefactos eléctricos. Si vamos de viaje, cerremos la llave de gas, de agua, de electricidad, cortemos los brekers, todo eso. Y en caso de que ocurra, bueno, también para, si ocurre la emergencia, también tenemos que estar preparados para que ocurra la emergencia. Pero, a ver, si estamos... Entonces hay que tener el extintor, que te decía, por ejemplo. Si no tenemos el extintor, porque sabemos que no tenemos esa cultura de prevención, lamentablemente. Si estamos en presencia de, a lo mejor, y lo voy a poner así, aunque es grotesco, tenemos a niños jugando, le cayó la chispita en el vestido, en el pantaloncito del niño, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos en ese momento? Bueno, fíjese, suena contradictorio. Y muchas veces todos los planes de emergencia lo primero que dicen es conservar la calma. Realmente hay que tratar. Pero no la tenemos. Hay que tratar de hacer de tripas corazón y conservar la calma. Y en función de eso, bueno, buscar cualquier elemento. Entonces, siempre que no haya un riesgo eléctrico, podemos usar agua, ¿ok? Para ese tipo de cosas. Bueno, a menos que sea un incendio en un sartén o con aceite, cosas por el estilo. Pero si es un vestido, si es ropa, si son combustibles sólidos. Si son las cortinas. Cortinas. Todo combustible sólido, que son los combustibles clase A, podemos utilizar agua. Entonces, podemos rápidamente buscar una manguera. ¿ Combustibles clase A, ¿cuáles son? Aquellos que sean materiales sólidos, combustibles, como madera, papel, cartón, tela. Ok. Que si vemos son los que están más comúnmente en las casas. Ok. Entonces, debemos recordar que el tetraedro del fuego es el combustible, es el comburente, que es el oxígeno, es el calor o la llama que está y luego lo que son las reacciones químicas en cadena. Una de las formas de cortar eso es enfriando esa reacción aplicándole agua, que sabemos que es uno de los inhibidores o agentes de extinción más comunes. Podríamos hablar del polvo químico seco, pero es lo que tienen precisamente los extintores o de otros elementos como la espuma. Digamos que también hay unos extintores para los carros que son a base de espuma, etc. Pero no hay ningún inconveniente en, por ejemplo, aplicar agua de forma rápida. Hay varios fuegos artificiales o artefactos pirotécnicos que una vez que se activan ni que le apliquemos agua, ellos se detienen. De hecho, hay algunos que tú lo puedes lanzar, lo puedes sumergir en agua una vez que está activado y él va a continuar su explosión, su detonación, su ignición. Pero digamos que una vez que se inició el fuego y no tenemos o no contamos con el extintor en la casa, el agua es una medida completamente válida. ¿Qué hacer ante esa herida de quemadura? Clave, fundamental, evitemos el uso de remedios caseros. Respeto y quiero, le tengo mucho cariño a las abuelitas, pero nada de borra de café, nada de clara de huevos, nada de crema o pasta dental. Ningún remedio casero sirve o es adecuado. No solo no sirve, sino que dañan más. Siempre que tenemos una quemadura, metemos la mano en el agua. Sí, es completamente válido. No tiene que ser helada, pero es completamente válido que metamos la mano en agua corriente. O bueno, lo que nos quememos, digo, en la mano, porque me quemé yo una vez en la mano. La parte del cuerpo, incluso eso, si es una pierna o es en la cara, lo que sea, es completamente válido utilizar agua. O una ducha completa incluso. De hecho, y hablando de otro tema, si es por alguna sustancia química, prácticamente todas las quemaduras por sustancia química recomiendan lavar durante 15 o 20 minutos con agua abundante. Lo que sí es importante, entonces, como decía, cero remedios caseros. El único remedio casero que está demostrado científicamente que es bueno, que sirve, que es adecuado y fomenta la cicatrización, es bactericida, etcétera, es la sábila. Oye, entonces mi abuela es la doctora de la casa. Tu abuela sí era una buena médico bruja. Total, total. No hay nada que mi abuela no cure con sábila. Sí, es muy buena. Es que la sábila tiene muchas propiedades y sirve para muchas afecciones o para muchas lesiones, entre ellas las quemaduras. Otra cosa que es importante es que si aparece una flictena, o lo que conocemos como ampolla, no la rompan. Hay como que una tendencia que, espíchate esa ampolla o rompe. No, y siempre hacer un lavado adecuado y utilizar la sábila. Y, por supuesto, cualquier pomada o cualquier crema comercial a base de sulfa y acina de plata, que es el principio activo en varias o muchas marcas comerciales. Y, bueno, con muchas cosas te escaseando, entonces es recomendable tener en los maletincitos de primeros auxilios, o para la comunidad, o para la casa, o que en la escuela nosotros sepamos que en la escuela está disponible. Que tengamos, pues, alguien una pomada de sulfa y acina de plata. Tenemos también intoxicaciones por justamente el tema de esos fuegos artificiales. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos tener en cuenta en casa? Sí, bueno, el tema es un poco complicado porque no le podemos dar nada a la persona para ello, pero evite que camine, evitar deambular con el paciente, que camine para allá o para acá. No le demos agua, líquido, nada a esas cosas y traslado inmediato lo más rápido posible a un centro hospitalario. Porque las medidas son más hospitalarias en ese caso que fuera de ello, paramédicos o prehospitalarias. Por ahí la gente de producción está haciendo una pregunta, que si se debe inducir el vómito. Sí, ellos hacen su seña. Exacto, que si se debe inducir el vómito. Eso varía muchísimo. Una recomendación muy buena es llamar al 0800 tóxicos, que es el Centro de Información y Antención Toxicológica de la Universidad Central de Venezuela. El cierto. Y te dan información toxicológica o algún centro toxicológico como el Hospital Doctor Leopoldo Marrique Terrero, el Hospital de Coche, que tienen toxicólogos especialistas y ellos ya determinarán. Porque dependiendo del tipo, si es una ingestión, por ejemplo, de un material cáustico o de un hidrocarburo, no se recomienda la inducción. ¿Cuál es un material cáustico? Un material cáustico, todos aquellos corrosivos como ácido. Por ejemplo, una persona que ingiera un ácido de batería. O un material alcalino como lo que conocemos comúnmente como cloro, hipoclorito de sodio en nuestras casas. O el limpia de hornos, que también es sumamente corrosivo. No se recomienda inducir el vómito. O cosas como que ya ha pasado cierto tiempo, más de una hora, dos horas. No solo no se recomienda, sino que si lo hace, no va a ser efectivo. ¿Pero puede causar intoxicación, Eduardo, ese humo de la pólvora? Sí. ¿Qué hacer en ese momento? Todo humo es tóxico, en principio. O sea, no existe un humo que no sea, hay gente que piensa que hay humos menos letales que otros, menos dañinos que otros. En principio, todos son tóxicos. Bueno, una vez que ya lo ingerí, o sea, ya entró o lo respiraste, lo ideal es salirte del área donde se encuentra el humo y respirar normalmente fuera de ella, si es posible. Si no, retirar a la persona de allí y tratar de calmarla. ¿Alguna afección en los ojos por el tema de, es común, a lo mejor la chispa de, o la chispa de alguna, no sé, estas estrellitas o algún otro artefacto? Claro, los ojos, al igual que en cualquier otra parte del cuerpo, también se queman. ¿Y qué hacer? Bueno, ahí también igual hay que lavar con abundante agua, con mucha precaución y siempre, entre la duda, acudir al centro asistencial más cercano. Es preferible ir y pues que no haya hecho falta a que quedarnos en la casa y que posteriormente haya una lesión. Además que uno de los temas de las quemaduras es que son muy susceptibles a las infecciones. Entonces usted la trató al primer día, al momento, pero no se dio cuenta que posiblemente dos días, tres días después, usted pueda contagiarse de algún tipo de infección. Y entonces lo recomendable es que sea atendido por un médico, por un especialista y posiblemente le indiquen el uso de algún antibiótico, bien sea atópico o ingerido. Pero que ya usted tenga una respuesta médica o una atención médica a ese tipo de lesión. ¿Sus recomendaciones, Eduardo? Bueno, en principio no usarlo, lo hemos repetido varias veces durante el programa. No se deben usar los fuegos artificiales, evitemos el uso de los fuegos artificiales. Para nada, no merece la pena gastar dinero, invertir tanto sacrificio del año en una cosa que te va a durar apenas un instante. Yo creo que simplemente no lo usemos, seamos bastante precavidos en el consumo de alcohol, las fiestas hagámoslas con bastante prudencia para evitar el lutar estos momentos tan... Tan bonitos como es la Navidad. Es tan bonitos. Es así. Elio, ¿s recomendaciones? Claro, como siempre debemos recordar también que algo que pensamos que es para divertirnos y que muchas veces creemos que no nos puede pasar a nosotros, así son los accidentes. Pasan en momentos que menos lo esperamos. No es una cuestión de un designio, de una mala suerte, de una cábala, nada por el estilo. Sino que los accidentes ocurran y hay que estar prevenidos y evitar que ocurran. Eduardo sostiene el no uso, yo quizá voy a ser un poco más flexible. Si los van a usar, recuerden siempre la precaución. Tips como los que les decía, verificar bien que si el elemento se prendió, retirarnos lo suficiente. Si pensamos que no fue activado, esperar un tiempo prudencial. Si se va a lanzar un silbador, un cohetón o cualquier de esos que sube, no enterrarlo demasiado, pues valga la redundancia, en la tierra o en la arena, porque entonces luego muchas veces no sale y explota a nivel de piso. Revisar que no esté comido por algún animal, que no esté deteriorado, que no esté humedecido. Muchas veces incluso decimos, no, lo vamos a usar igualito porque no voy a perder ese dinero. Pero hay que ver que es mayor la pérdida que podría representar un artefacto defectuoso que uno que esté adecuado. De hecho, hace rato le preguntaba a Eduardo de los daños y él hizo énfasis en la vida. Ciertamente la vida es uno y quizás es el más importante, pero no solo la vida, sino la salud. Una persona, como nos comentó Avelín hace rato, se podría amputar una mano, un brazo, algo por el estilo, quemaduras de los ojos, perder la visión y sobre todo, bueno, por último, importante también pérdidas económicas, incendios, etc. Para los que estamos aquí en Caracas, ¿a dónde recurrir si estamos en una emergencia? Rapidito, por favor. Pues al centro asistencial más cercano, centro de diagnóstico entregar, CDI, hospital o clínica, pues también es importante tratar de contar con algún seguro y conocer siempre cómo es nuestro seguro, si está al día, cuáles son las clínicas que tienen convenios, etc. Muy bueno en quemaduras el hospital Llanito, el hospital Domingo Luciani. Claro. Tienen bastantes buenos especialistas en ello. Igual el hospital... Números de los bomberos. Número de los bomberos, el número de emergencia integrado a nivel nacional, desde cualquier número de teléfono, 911, siempre hago énfasis en eso a la gente, apréndanse ese número, enseñenle a sus hijos la importancia de usar ese número de manera adecuada y no estar llamando para hacer llamadas de saboteo, etc. Ni se empiecen a aprender muchos números. Enfóquense siempre en el 911 y recuérdense que incluso hoy en día existe una aplicación del patrullaje inteligente que les puede por ahí servir como reporte de cualquier tipo de emergencia. Muchísimas gracias. Reporten las emergencias por Twitter, por redes sociales, es importante que también eso lo difundan. Pero el reporte, la solicitud de la ayuda debe ser directamente por el 911. 911, ese número, apréndanselo. 911, ténganlo en la puerta, en la nevera, para que en cualquier momento de emergencia usted puede llamar y puede conseguir a gente como ellos, que están allí las 24 horas del día pendiente de esos errores que nosotros cometemos. Por favor, estamos en Navidad, vamos a cuidarnos, vamos a hacer las cosas con precaución para que tener una Navidad bonita y recibir un 2017, por supuesto, próspero y felices en familia. Muchísimas gracias. Helio Pimentel, bombero universitario, director de EXICA, que es una constructora en seguridad y salud ocupacional. Eduardo Villarroel, abogado y docente en administración de desastre. Gracias por habernos acompañado acá en Soluciones el día de hoy. Gracias a ustedes por estar siempre pendientes de nosotros y estar puntuales allí en esta cita a las 8 y 30 de la mañana. Que pasen un feliz día. Chau, chau. Chau.